¡Hey! ¿Cómo estén? Bienvenidos otra vez a este canal y hoy os traigo un vídeo que hacía mucho que no hacía y que os gustaba bastante. ¡Un versus! Concretamente es un versus de... Orbot y Cubot vs. Agente Stone. Y nada, lo único que necesito es que cuando acabe este vídeo me digáis qué personaje os gusta más en los comentarios y el por qué. Así que vamos a empezar. Orbot y Cubot son unos ayudantes de Eggman que bien en los últimos juegos han tenido una presencia bastante importante. Más que nada como distracción. Tampoco tienen una importancia en la historia. La primera aparición de estos robots fue la de Orbot, concretamente en Sonic Unleashed, sobre todo al final, ¿no? Cuando se ve este robot riéndose de Eggman. Aquí la voz era mucho más metalizada, sin ningún tipo de personalidad. Y luego ya en Sonic Colors apareció Orbot otra vez, con otro color. Y Cubot también, esta pareja que ya ha sido inseparable en los siguientes juegos. Principalmente lo que hacen estos robots es ayudar a Eggman en algunas misiones muy, muy, muy fáciles. Tampoco nada complicadas. Y sobre todo pues dan un toque de humor al videojuego. Agente Stone. El agente Stone es el ayudante de Eggman en la película de Sonic. Tiene un papel bastante parecido a Orbot y Cubot, aunque la personalidad es muy diferente. Se nos presenta a este personaje como un hombre que realmente admira al Dr. Eggman y que le ayudará en todo lo que sea para satisfacer sus necesidades. Es una persona inteligente, pero aparte se nos presenta como alguien amable, simpático, incluso inocente. Aunque, bueno, es una personalidad que ha calado muy hondo en los fans de Sonic. Y realmente cae bien, aunque ayude al malo, es un personaje que cae bien. Es que fijaos, si es que parece que realmente no sea ni malo. Es que a lo mejor el agente Stone no es ni malo. Lo único que es, pues, bueno, muy inocente y es muy feliz. Es que realmente me encanta. No podemos dudar de que en la segunda película de Sonic seguramente saldrá, incluso con más fuerza que nunca. Bueno, ahora os toca a vosotros votar cuál es vuestro favorito en los comentarios. Y no olvidéis darle a like, compartir, suscribiros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!